No es grabarlo, es filmarlo No es video, es película La novela de grabar La novela de grabar porque es video aunque ahora se graba en CD y pasa cualquier formato antes de grabar la televisión en una pulgada después vino el de Tascán y después es que ahora viene el DVD pero hay un formato en cinta todavía, es filmar, he hecho de todo lo que había comprado en televisión y es cinta, no hay una extraña no la he visto todavía, pero carísima la cinta hay una resolución pero no es comercial hay una cosa que se llama HQ, no Ultra HQ, te vas a sorprender cuando estamos hablando de 2K que es 1080, 2K entonces viene ahora que la gente compra una 4K que es impresionante Red One y viene la Epic 23K yo no se que computadora va a editar eso pero no vale cara pero fíjate tú que en vez de trabajar a 60 cuadros puedes trabajar a 23 que igualito que tuve tienes mejor resolución que irte a 60 cuadros que la gente se equivoca tiene la Sony 1500, 60 cuadros no, trabaja a 23, 24 cuadros y te da una mejor resolución muy bien señores lo reduces a 21 y tienes una textura cinematográfica no lo pierdas para, para para verte a ti, todos también verdad para ver tu micrófono, cuidado ahí muy bien, ok, cuidado boom, action bromeando por qué porque el donante principal fue tu esposa Brenda pensé que lo sabías si incluso ella vino acá te acuerdas ese día y donó más de 52 mil dólares incluso te acuerdas ese momento que trajo un cochinito rosado lo rompió aquí mismo hay hasta pedacitos de aquí ¿qué le pasó? ¿a dónde llegó eso? lindo me gustó papá me gustó me lo creí lo creí duplicaste la vaina impresionante papá lo duplicaste mira a ver hola mis amigos quien le habla Steve Bocaranda yo soy el director y productor de la película El celibato The celibacy bueno realmente estoy muy contento de saludarles por este medio lo que es la magia de todo lo que tiene que ver con la tecnología la película El celibato se trata pues de un cura que deja todo deja su celibato deja su su profesión por el amor de una mujer hay varias historias paralelas en la película donde uno de los protagonistas que se llama Víctor Cámara que usted se debe recordar de la telenovela Topacio hay muchas otras telenovelas y películas bueno él en esta oportunidad está haciendo el papel de Javier el cual con Yenire Blanco que es una también de las protagonistas pues él deja su sacerdocio el amor de esta mujer y resulta que ella le paga mal también tengo la versión en Ben Haasefer que está que hace el papel de Roberto Roberto Gutiérrez yo sé que usted debe pensar ya tiene que ver con el caso del padre Alberto Gutiérrez bueno el mío se llama Roberto Gutiérrez no tiene nada que ver pero ahí va usted a ver cómo se desenvuelve la cosa y cualquier similitud es pura coincidencia tengo dentro de esta película gente de México de Ecuador de Bolivia tengo gente de todas partes y bueno por supuesto representando Australia Venus Juliet bueno por ahí seguramente se me escapa alguien pero bueno la cuestión es que son artistas muy conocidos y usted pues tiene la oportunidad de verlos todos en una sola película siéndese cómodo porque vamos a ver juntos este tráiler con ustedes The Salipassing el celibato el tráiler es que no pienso hablar con esa mujer un film de Steve Bokaranda una norma todavía seguimos aguantando esta ley que no es de Dios un juramento difícil de cumplir una lucha en silencio esto debería ser una opción no un reglamento todo por el celibato está endemoniada para lo pare la impresión necesito insertar algo de emergencia detrás de ti ok no importa cuál sea la motivación lo que importa es que te vas a ayudar te pido misericordia esa mujer es impresionante ¿cuál mujer? la Virgen María esa mujer es impresionante ¿por qué? porque el donante principal fue tu esposa prenda le juro que no veremos nada una creyente de Dios en The Selvacy la Virgen María 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 Gracias.